Es un gran trabajo que venimos desarrollando con la red de mujeres rurales que están haciendo un trabajo realmente importantísimo, clave en nuestro sector y la idea es poder acompañar a todo ese desarrollo con la parte académica de formación, de llevar conocimiento para las mujeres emprendedoras rurales y para ello hay un ciclo de cursos preparados especialmente para ello en donde se le van a brindar diferentes tipos de herramientas y conocimientos en diferentes cursos en este ciclo con la idea de que ellas con esa formación puedan mejorar su participación y su desarrollo en este sector tan importante. Y debo destacar que algo que pasó este año histórico también para nuestra facultad es la primera vez que tenemos más mujeres que hombres inscriptos. Esto también tiene que ver con el trabajo que nosotros venimos haciendo a nivel empresarial, de convocatorias de egresados, reconocimiento y trato igualitario a las mujeres en nuestra dependencia. Queda mucho por hacer, pero creo que son pasos muy importantes porque no hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta y poder tener las posibilidades. Creo que hoy la facultad tiene que estar acompañando estos procesos, tenemos que alentar a estas redes de mujeres que se han ido constituyendo y que va creciendo a lo largo y ancho del país y creemos que las universidades tenemos una obligación con estas cuestiones, con toda nuestra sociedad, pero digo en particular con esto para que pueda seguir creciendo. En tiempos de pandemia, las capacitaciones virtuales están a la orden del día. Más de 100 mujeres de todo el país participan con entusiasmo y dedicación de las charlas para mujeres rurales emprendedoras organizadas por el Eje de Educación de la Red de Mujeres Rurales y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Comunicación y trabajo en equipo es el eje temático del ciclo que se realiza por estos días con el objetivo de ofrecer nuevas herramientas a aquellas mujeres que quieren emprender alguna actividad. Desde la red sostienen. Estas capacitaciones se realizan con la convicción de que solo la educación y la motivación de Conectar Juntas nos ayudarán a todos a construir una Argentina con cultura de trabajo. Bueno, es un ciclo de charlas de capacitación destinada a mujeres rurales emprendedoras. Corresponde en este ciclo dictar siete charlas de capacitación. Ya vamos a empezar por la cuarta charla y se generan en un acuerdo entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Red de Mujeres Rurales. En este caso nos toca ponernos el doble sombrero por integrar tanto a la Facultad como a la Red de Mujeres Rurales y particularmente al eje de educación de la red. La Red de Mujeres Rurales tiene tres ejes de trabajo. Uno de esos ejes es el eje de educación y capacitación, el cual tengo el honor de poder coordinarlo, que consta de siete charlas. Ya vamos transitando la tercera charla concluida y vamos a empezar con la cuarta charla. Hemos desarrollado en las primeras charlas, junto a la profesora Marcela Pascuali, Rosana Bergaña y Graciela Gasparetti, las primeras charlas. Ahí abordamos qué es ser emprendedora, cuál es la diferencia entre un hobby y un emprendimiento. Luego avanzamos hacia el modelo Canvas de desarrollo de negocios y, bueno, en esta cuarta charla, un tema que la verdad que es un placer para mí compartirlo con la profesora Gloria Bioti, que tiene que ver con la comunicación dentro de los emprendimientos rurales. Vamos a enfocar el tema de comunicaciones mirándonos como personas y la necesidad que tenemos de comunicar para que las cosas sucedan. Y ese enfoque de comunicación productiva que nosotros llamamos en comunicar para accionar o acción común entre personas. Y desde ese lugar abrir y compartir algunas herramientas para mejorar justamente esa interacción entre no solo dentro del emprendimiento, sino también las posibilidades de interactuar con otras personas hacia afuera de ese emprendimiento. Y esa comunicación común se trasladará luego al trabajo en equipo, que es el segundo tema que vamos a abordar en la próxima charla. Esta sería la abrir la puerta hacia uno de esos ejes que tiene el trabajo en equipo, que es la comunicación productiva.